No hay nada, nada, nada... ¡Ah! ¡Hasta que por fin llegan los peonitos! ¡Se te hizo tarde porque no hay nada listo aquí! O sea, no están ni las luces puestas ni las cámaras están puestas. Todos están listos en su momento, ¿eh? ¡No, no! ¡Ya debería estar! ¿Tú puedes mandarles un WhatsApp, por favor? Oye, yo soy el director. Esa es tu responsabilidad, no la mía. Es que tengo que contestarles a los del mundo humano. ¿Qué? ¿El canal gringo de documentales? Me contrataron para una docu-serie. ¿Qué? ¿A ti? ¡Ja! ¿En serio? O sea, qué suerte, Diego. ¿Cómo hiciste? Porque a mí me encanta ese canal, ¿eh? Documentales buenazos. Y lo mejor es que pagan como mil veces más. No te puedo creer que quedes centrado ahí. O sea... Me encantaría trabajar ahí. ¿Cómo hiciste? ¿De verdad te interesa? Si quieres, yo podría conseguirte algo. ¿En serio me hablas? Sí. Porque eso sería lo máximo. Sería lo mejor que me pasó en la vida. O sea, luego de mi hijo, ¿no? Obviamente. Y también está Nati. Y Rodri. No nos olvidemos de Rodri. Pero sería el máximo, por favor. Bueno, voy a ver. Sí. La gente. Ve. Hola, hola. ¿Estás listo? Ahí. Eh... ¿Alguien que me... pueda aguantar la batita, por favor? Gracias. Prueba. Oye, ¿qué fue? Pensé que iba a tener un camerismo, al menos. No. Bueno, pero un asistente personal. ¿Qué sé yo? Vamos. Vamos, Aluso. ¿Sabes qué? La próxima vez voy a revisar bien mi contrato, Alucina. ¿Próxima vez? Por favor, Aluso, ya puede ser. Vamos. ¿Por qué te ríes? ¿Qué tienes? Oye, tú eres mi director. ¿No? Se supone que me tienes que dar confianza. Sí, soy yo. Ricardo, ¿estás listo para empezar con la rutina de hoy? ¿Sabes qué? Estaba pensando que... No sé, yo no siento a mi personaje como Ricardo, ¿ya? Yo lo veo más como... O sea, tipo un Christopher, no un hombre como... Tipo un Christopher. El Christopher no existe. Pero más de peso. Es Ricardo. Es Ricardo. La marca quiere seguir a Ricardo. La marca pone la plata, así que es Ricardo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Richie para nadie, ¿te parece? Sí te sirve, Richie. Por favor, vamos. Escúchame. Estaba pensando también... Es que yo siento que en realidad el personaje... Alucina que ya está preparado para todo. O sea, siento que es un pata que siempre está arriba. Que vive de momento a momento. El minuto a minuto. ¿Te das cuenta? Entonces... El entrenador ya no tendría que decirle nada. Porque en realidad ya sentiría que... Que la tiene. Te das cuenta. Ya la rutina la tiene. O sea, no tendría que decir nada. Alonso, Alonso, no me interesa. No. ¿Qué te parece si le dice... Es más, ni siquiera tendría que decirle. Simplemente con una mirada como que... Alonso, 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 por favor, para. Para, para. No me importa lo que sienta. No me importa lo que le diga. Solo me importa este texto. Yo soy director. Digo que el texto no se cambia. Es porque el texto no se cambia. Así que tú dices el texto. ¿Puedes decirlo? Sí, puedo. Bien. Tres, dos, uno. ¡Acción! Ricardo, ¿estás listo para tu rutina de hoy? Por supuesto, brother. ¡Corte! ¡Corte! ¿Qué te mueves tanto? No te muevas tanto. ¡Ah! ¡Acción! Ricardo, ¿estás listo para tu rutina de hoy? Por supuesto, brother. ¡No es un concierto de heavy metal! ¡Corte! ¡Acción! ¡Corte! ¡Corte! ¿Estás listo para tu rutina de hoy? Por supuesto. ¡Ja, ja, ja! Escena uno toma diecisiete. Cámara corre. ¡Corte! 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 ¿Qué te pasa, hermano? ¡Estás sin vida! ¡Estás sin alma! ¡No hablas! ¡Expresas nada! ¡Es un improvisado! ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a decir eso? Lo que pasa es que es un montón de presión. Me encamino. Toda la gente mirándome esperando que lo haga bien. ¡Pero para eso te estamos pagando! ¿Ya ves la mala onda? O sea, yo no puedo seguir trabajando así. Yo tampoco. Yo soy un profesional. Bueno, te pido disculpas. Es un pequeño bache. Ya lo vamos a resolver. Por favor, ven para acá. Se ha agarrado conmigo desde que llegué. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ya fui, bro. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! Tú no me vas a arruinar la carrera a mí. Tú no me vas a arruinar el día a mí. Ponte ese gorro y lo haces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo no sirvo para esto, Benjamín. O sea, ya fue. No, no, no. ¡Claro que sirves! ¡Tengo tan lindo! ¡Claro que sirves! ¡Claro que sirves! ¿Sabes por qué te llamé? Porque me quieres. Además de eso, porque eres bueno para esto. Yo siento que eres bueno para esto. Naciste para esto. ¿No te das cuenta? Sí. ¡Ey! Escúchame. Mira. Me pasa de ella. Me odia. Me detesta. ¿Por qué? Porque él hizo casting. Esperó cuatro horas. Y él sabe que tú no lo hiciste. Que estás acomodado, piensa él. Pero él no sabe. Que tú eres crack. Eres el mejor en esto. No necesitas hacer casting. Porque tú tienes todo lo que necesitas. Repite conmigo. Yo tengo todo lo que necesito. Yo tengo todo lo que necesito. Vamos, hombre. ¿Qué es eso? ¡Eres Alonso Martínez! Sí. Yo tengo todo lo que se necesita. Yo, yo, yo tengo todo lo que se necesita. Yo tengo todo lo que se necesita. Yo tengo todo lo que se necesita. Una vez más. Yo soy Alonso Martínez. Y tengo todo lo que se necesita. ¡Vamos! Tengo, tengo todo lo que se necesita. Eso es. Tengo, tengo la personalidad. Tengo la...